La fotografía es tan importante para los seres humanos porque al ver creemos, porque sabemos la perspectiva, sabemos que es enorme, sabemos que hay mucha gente, sabemos que es de aquí y allá, pero cuando lo vemos es cuando se crea una percepción. Crees. Ser un maker para nosotros es el hacer algo y compartirlo. Que entre más compartamos, podemos avanzar en la tecnología mucho más rápido, para que entre más podamos mejorar las cosas. En un momento con el que estamos viviendo en el mundo, en el mundo en donde hay una desigualdad total, hay sobrepoblación, hay muchos problemas, esperemos que este tipo de tecnología pueda ayudar a cambiar las cosas y generar un cambio.